Todo se define el domingo a las 11 de la mañana en el estadio El Trébol. Recuerda que para una sanitización completa de tu hogar o de tu trabajo, está Nítido de Solucersa. Hoy con Nítido de Solucersa hablamos del Super Bowl que se juega mañana en Tampa. Este domingo se disputa la edición número 55 del Super Bowl y enfrenta al futuro de la NFL con el pasado del mismo. Cuando hablamos del futuro hablamos del actual quarterback campeón y sin lugar a duda el mejor jugador de la actualidad Patrick Mahomes que el año pasado rompió la sequía histórica de los Kansas City Chiefs. Mahomes parece estar en ruta hacia una dinastía alrededor de su equipo que mañana pintan como favoritos. Esta temporada Mahomes lanzó para 4.740 yardas, 38 touchdowns y apenas 6 intercepciones. Su target favorito es el mejor tight end del fútbol americano, Travis Kelsey, que esta campaña recibió 1.416 yardas y 11 touchdowns. Pero del otro lado en el equipo de Tampa, que por cierto por primera vez tendrá a un equipo jugando en casa al Super Bowl, está no solo la historia, sino el mejor jugador de todos los tiempos, el espectacular Tom Brady de 43 años. Este será el décimo supertazón de Brady, de los cuales ha ganado 6 anteriormente. En esta primera temporada con los Bucks, Brady lanzó 4.633 yardas, 40 touchdowns y 14 intercepciones. Pero lo que para muchos jugadores se vuelve eterno en sus carreras, que es llegar a este partido, Brady ya lo ha hecho una constante. Y a pesar del favoritismo de los Chiefs, es difícil descartar a Tampa Bay por el factor Brady. La última vez que Tampa Bay ganó el Super Bowl fue en el 2003, cuando los dirigía John Gruden y derrotaron a los Oakland Raiders 48 a 21. Al volver de la pausa, el Moyo Contreras en una entrevista 360 acá en Zona Deportiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!